Que yo soy la mera pera Me gustan las migajas Logro todo lo que quiero He ganado mil batallas Y aunque yo no busco broncas Me han llegado regaladas Y ni modo de rajarme A muchos les hago falta A mi no se me ve el sueño Porque estoy bien protegida El moreno y el chaparro Siempre los traigo contigo Dan la vida por su jefa Ellos abren el camino Y un saludo pa' la buena Rodríguez Y échale mi morra desmadrosa En los tratos no me rajo Nunca dejo nada a media Yo soy hembra del trabajo Y es en todas las materias Los hombres son mi delirio Los me sobran donde quiera Tengo un gallo que no duerme Siempre me mantiene al tiro Por eso voy avanzando Por nada del mundo olvido Empecé del mero abajo Hoy soy dueña del castillo Nunca hablo de mi familia Para mi son lo primero Muchas me tienen envidia No las odio ni las quiero Gracias a los que me admiran Me despido pero vuelvo No las odio ni las quiero 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 No las odio ni las quiero